Hola, mi nombre es Henry David Perdomo Ortiz y el día de hoy cumplo mi sueño, ser abogado de la Universidad de ICC y todo gracias al programa Ser Pilo Paga. El día de hoy logro por fin culminar mis estudios y estoy muy agradecido con la universidad porque me ha mostrado y me ha enseñado demasiadas cosas y me permitió a mí crecer como persona y como profesional. Logré conseguir y adquirir diferentes conocimientos y hacer muchos amigos. Aparte de eso, logré también conocer diferentes ciudades durante mi transcurso en la sociedad de debate de la universidad, como Medellín y Bogotá. También viajé en la Misión Internacional de México a diferentes instituciones para conocer precisamente cómo funciona el derecho en distintos lugares y cuáles son sus perspectivas respecto del mismo. Y a partir de hoy cuentan con un profesional comprometido a devolverle a la sociedad y al país lo que hicieron conmigo. Muchas gracias al programa Ser Pilo Paga.